Si te interesan los libros sobre piratas y tesoros, te recomendamos el libro Garfios de Marcelo Wigmajer. Este trata de una escuela de piratas que cuenta las historias de un par de amigos con conflictos, venganza y traición. Hablamos de Garfios y no el pirata de Peter Pan, sino un libro donde te compenetrarás en la historia, lleno de islas deshabitadas, mapas ocultos, historias sobre abordajes y motines. ¿No te gustan los piratas? ¿Buscas algo que ocurre en Argentina? Pues tenemos la oscuridad de los colores, un periodista que recibe un cargo que lo dejará marcado de por vida, la desaparición de cinco infantes ocurría hace más de dos décadas. Nuestro protagonista tendrá que descubrir los secretos de este caso, no te lo puedes perder. ¿Te acordás el primer libro que mencionamos del autor Marcelo Wigmajer? Pues te traemos otra opción, un veneno saludable, un muchacho que escapa del servicio militar y para eso tendrá que abandonar todo lo que conoce, con artistas de circo, predicadores de plaza y un amor que encuentra en el camino.